Hola que tal mis amigos de Eduardo de Youtube Hoy quiero mostrarles un video No formo parte de este programa Sembrando Vida Pero nos invitaron porque tengo dos niños Tengo una niña y un niño Entonces quiero mostrarles este video Gracias por parte de Sembrando Vida Nos invitaron aquí al convino que ellos tienen Y les estaré mostrando las imágenes Como se encuentra este evento Bueno buenas tardes compañeros Y a todos Y principalmente a los niños Porque hay un día especial para ellos Que un día también nosotros fuimos niños Este más que nada Les deseales una cordial felicidad A todos los niños y niñas Por el día de hoy Bienvenidos niños a este humilde cat De los sembradores de la localidad de Totolapa Pues les invitamos para que este día Estén felices y contentos Y también a nuestro gobernador Le enviamos un cordial saludo De parte de todos mis compañeros Del médico Del médico que es un gran amigo Por parte del programa de bienestar Y pues que la pasemos contentos estos días Principalmente a los niños Muchísimas gracias a todos los compañeros Un saludo Compañero ¿Un saludo que quieras agregar? Un saludo al presidente Bueno un saludo al presidente Al gobernador del Del estado Al presidente de la república Compañero Un saludo cordial saludo para él Gracias Por tener el programa Y muchísimas gracias Gracias Bueno un saludo al presidente Música Música Gracias.